Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma gritador Sube la mano al gritador Sube la mano al gritador Calienta mi guiao, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así no así 9, 5, 3, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre I, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así no así 9, 5, 3, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre Sube la mano al gritador Sube la mano al gritador Sube la mano al gritador Miro para el cielo, me mira la gente Para yo yo soy diferente, los gritos rebotan Las luces de frente, la pelota me grita Te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la abraza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Porque huele de primero, creo que cruzá a la gente Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo no sé perder, fuck you man Siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa, mami, así nací I'm the twine No te miento, yo no sé perder Fuck you man Siempre ganó, ya me acostumbré I'm the twine This is play, my baby, we're so tight Four, five, six We have the old dandy, we don't talk no shit I'm the twine We can give it all night if you'd like Fuck you man Siempre ganó, ya me acostumbré El fútbol es Disciplina, dedicación, arte Es sudor, esfuerzo y lágrimas No es correr solamente detrás de un balón Es darle caricias y placer con los pies Y con el pecho, la cabeza y las piernas Y si nadie ve Con las manos también Es vestir tu piel con los colores de aquello que amas Es entregarte ese escudo que se marca sobre ti Es soñar en ser una estrella sin dejar de ser quien eres Es poder escuchar los gritos ensorrecedores de miles de fanáticos Aqueles como tú, esperan la victoria El fútbol es Corazón Pueden ser cinco contra cinco Siete contra siete Once contra once Sean cuanto sean Lo que importa realmente es jugar Pensar como tu oponente Y saber que en el momento menos esperado te derribará El fútbol es defender a tu compañero caído Y extenderle la mano a tu adversario Cuando se sabe que cometiste un error El fútbol es sinónimo de vida Hay obstáculos y barreras que pasar Decepciones que vivir Goles que fallar Pero queda en ti superarla Si caíste Levantarla Sanar el dolor rápidamente Y seguir Seguir en esta batalla hasta el fin Fútbol es humanidad Aceptación Tolerancia Y unión Fuera de la cancha somos todos diferentes Pero en ella Somos iguales No importa la raza O el color Pueden ser muchos jugadores Pero es uno el corazón que late Y uno la mente que piensa El fútbol es dejar el alma en la cancha Triunfar Es el fin Juntos Únicamente se logrará Los grandes momentos Nacen en grandes oportunidades Eso es lo que es cada partido Para ganarlo Hay que jugar Jugar con hambre y sed de gloria Es defender una bandera Tu país Como seres humanos Arriesgamos todo por aquello que creemos Y por aquello que queremos El fútbol es Jugarnos el orgullo y los sueños El fútbol son aquellos 12 pasos Que pueden cambiar la historia Es saber el placer de gritar un gol Hasta quedar sin voz Es dar la vuelta olímpica En una tierra que no es la tuya El fútbol también es decepción Frustración y dolor Es ver como los sueños Se van volando Y se enredan en el fondo de la red El fútbol es equivocarse Y alirte con tu propio puñal El fútbol es pasión Desde niño conocemos lo que se siente Caminar al centro de la cancha El corazón se acelera Escuchamos los gritos de euforia Aunque los asientos estén vacíos Soñamos que el mundo es un balón enorme Con el cual jugamos Soñamos en ser como aquellos que ya son El fútbol es Esperanza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!